A propósito de Rock al Parque, los seguidores de Metallica que llegaron a la capital para disfrutar de estos conciertos se reunieron en un bar en el que le rindieron un tributo a su anto. Aprovechando Rock al Parque, el club de fans oficiales de Metallica se tomó Bogotá. Desde diferentes ciudades del país, los seguidores de los cuatro ginetes del rock llegaron para participar de esta gran integración. Es una reunión nacional que hacemos cada año, esta es la reunión más grande que hemos hecho hasta la fecha. Hay más de 200 personas, gente de Bucaramanga, gente de Cali, gente de muchas latitudes del país. Vamos a hacer por primera vez en la historia. Pendientes de los admiradores que hace poco visitaron los integrantes de la adocación, vendieron para ellos regalos, los precios y guitarras con sus firmas. Es muy buena, nosotros nos hicimos los contactos hace tres meses en el concierto, desde eso nos estaba en contacto con ellos. Pues tienen que organizar estos eventos y ojalá se sigan haciendo más seguido. Excelente, ahora sigan haciendo eso. Los fanáticos cantaron y libraron con los gestos de Metallica, interpretados por esta banda invitada a rendirles un homenaje.